Les damos la bienvenida a este programa compartiendo la visión edición especial siempre es un gusto tener el privilegio de compartir con todos ustedes bueno en mis manos yo tengo este bello libro se hizo la luz un milagro en el matrimonio conmigo en esta bella sala se encuentran unos invitados pastores muy especiales José Pastor José Mediero Evia y con nosotros también su bella esposa Esther Pastora Esther muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio del programa es un gusto tenerlos gracias gracias por invitarme es un privilegio que estemos acá contigo que estemos compartiendo yo le pedí a mi esposa que que viniera que era bien importante que ella pudiera abrir su corazón porque sabemos que hay muchas mujeres que están ahorita padeciendo tan tristes están siendo afectadas por no solamente por lo que estamos pasando en lo físico sino en la situación de los matrimonios de las familias etcétera así que yo le pedí que nos pudiera acompañar gracias por invitación es un gusto y gracias Pastor Esther por acompañarnos Pastor José el matrimonio es la base fundamental de la creación de Dios y que importante es el factor del testimonio que nos van a traer ahora y vamos a traer a conversación muchos de los hechos sobre el perdón perfecto es algo que llega muy profundo a nuestros corazones que importante vivir y saber que podemos tener la dicha a través de nuestro Señor Padre Hijo y Espíritu Santo de poder perdonar así es el hombre de verdad que nosotros los personas los seres humanos pero voy a hablar del hombre de lo que a mí me corresponde como no yo no tuve la bendición de nacer en una cuna cristiana en un lugar donde mis padres siguieran al Señor con una con la palabra con la enseñanza con lo que tiene un cristiano nacido de nuevo yo soy mexicano nacido en Yucatán en Yucatán en Mérida y obviamente se sigue mucho la tradición religiosa y el ir al servicio el domingo una horita 40 minutos pero después Dios no existe Dios está en ese lugar tú sales ves una estatuita lo que tú quieras y después te vas y la vida en la familia es exactamente la misma hay bebida hay malas palabras hay chistes de doble sentido y está estamos creciendo nosotros allá como niños como muchachos y estamos viendo un mal testimonio no yo creo que no soy el único como latino que puede decir hoy en mi casa corrió licor como una llave abierta o un río que que pasa no qué era lo que sucedió entonces que yo crecí gracias a Dios nunca tomé luego te diré por qué pero nunca tomé había mucho alcohol en mi casa y yo creo que mi papá tampoco era un gran tomador más bien le gustaba que la gente viniera y se hacía mucha fiesta de de familia etcétera amistades pero pero había mucho alcohol había mucho licor en la casa y obviamente yo dije no no es lo mío y tal vez dije bueno pero nunca fue entonces qué sucede tú vas creciendo en tu entorno lo que tú ves tú piensas que eso es lo normal tú piensas que eso que esa es la vida no entonces adoptas mal en la casa no se podían decir malas palabras mi madre te lanzaba una cachetada pero el entorno cuando habían esas fiestas había malas palabras entonces unos como cuando llegan los 18 o 20 años uno se va familiarizando y agarra confianza nunca fui un gran fumador no fumaba no me drogaba pero había cigarro había bebida había fiesta entonces crezco a ese nivel y este me graduó soy un contador público en México me posgradúo sigo la tradición de la familia de tener zapaterías compra venta de calzado o sea para la gente gente que me veía yo era wow wow era era futbolista de soccer era un profesionista era un empresario tenía 24 25 años o sea era alguien que decía la gente oye ese tipo es lo máximo nada después me di cuenta que yo todo lo había edificado en arena pero todo ese concepto toda esa tradición digo bueno pues llegó la hora de casarse voy a casarme con la novia de mi juventud que tenía iba iba a cumplir a cumplir a cumplir 18 años a dos meses teníamos ya tres años que que estábamos saliendo al estilo antiguo el chaperón este la suegra ahí pendiente entonces cuando yo le pido la mano mi suegra dice mira si tú me estás hablando en serio yo te permito casarte si no te voy a matar dice la suegra pero tenía razón una mujer viuda había enviudado de jovencita ella tenía seis años cuando su papá murió y luego ya lo contará pero te estoy dando el contexto la familia si viva México y lo religioso y tú eres el domingo es el día que hay que estar pero después de la misa o después de la reunión tú ya sales y haces tu vida así somos los mexicanos no sé si Latinoamérica la gran mayoría es así pero México es así entonces finalmente me caso con ella compramos una casa mis padres me dicen mira es mejor que vivan aquí al lado porque ella está muy joven y ahí va el primer error de José me dieron ¿no? y yo pues compro la casa de al lado que era un negocio si hubiera el negocio turbaba mucho la casa de mis padres la cuestión y compramos al lado al año salí por piernas porque se abrió porque se abrió una puerta por la parte de atrás de los patios colindaban hicimos tres apartamentos vivíamos uno o sea todo estaba enfocado en tener en el dinero en este en darle favorecer o dejar contentos a todos menos a Dios entonces en ese contexto nos fuimos a vivir a otra casa y bueno la distancia física va a hacer que que esto y yo tenga más paz con ella no importa si estábamos a diez kilómetros o a quince kilómetros y entonces finalmente pues ya estábamos establecidos tuvimos una bebé mira que triste esto en México cuando te casas te dicen o te decían no tengas hijos pronto porque son un estorbo disfruten su matrimonio pasen fiesten hagan todo lo que lo que les dé la gana y después ¿verdad? que tengan hijos bueno pues en ese consejo que no viene de Dios empezamos nosotros a cuidarnos método natural etcétera 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 y se embaraza me dice oye yo creo que estoy embarazada ya no estás embarazada me dice yo creo que estoy vamos ya tenía tres meses de embarazo como era delgarita pues no se le notaba bueno ahí nace nuestra primera hija y única ¿no? que fue Ceci nuestra hija ¿qué sucede con unos padres que no saben ser padres ¿qué sucede con unos padres? yo tenía veintisiete años cuando ya me volví papá entonces no sabes ser padre no sabes ser esposo no porque no sabes no sabes mis padres estuvieron casados cincuenta y siete años ya fallecieron los dos nunca hubo divorcio pero realmente no sabes como ahora nosotros sabemos entonces ya casados ella y yo al luchar con la niña con 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 tratar de de que ella esté bien muy jovencita y obviamente pues vino diez años de de matrimonio y finalmente un divorcio y hasta aquí te voy a dejar mi primera parte nos divorciamos y yo no conocíamos de Cristo y a los diez años de casados que es una etapa eh difícil de cinco a diez años no había eh violencia no había ataques verbales de verdad que no porque estaba ella ella me ayudaba en los negocios yo estaba por una puerta ya salía por otra pero de alguna manera no había eh una problemática es bueno hay violencia hay 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 ofensas no no había eso simplemente como me había ido también en todo y no conocía yo a Cristo como ahora lo conozco dije voy a hacer lo que me da la gana voy a salir voy a divertirme el mexicano dice una canita al aire eso no no te hace mal una canita al aire esa canita al aire se volvió una pesadilla aquí en los Estados Unidos que de hombres un vagabundo sin dinero sin familia sin nada a que recurrir y con una demanda muy delicada que me hicieron falsa pero que tenía yo que enfrentarla sin sin testigos y sin abogado y pastores en qué momento viene esta persona a la vida de ustedes ustedes tiene una respuesta bueno yo creo que empezamos nuestro problema en el matrimonio cuando yo salí por una puerta y él por la otra para enfrentar lo que eran los negocios porque como estábamos bien vacíos nosotros queríamos seguir teniendo negocios y vivir una vida que no nos correspondía queríamos de todo ya teníamos todo pero queríamos más entonces me dice vamos a abrir una en un centro comercial como un mall grande ya me dice tú vas a esa y yo me quedo en la tienda del centro y ahí yo creo que ahí empezó yo creo que la división en la casa porque ya nada más hablábamos de dinero cuánto vendiste cuánto me dice tú cuánto pagaste hablaste con el proveedor fulano me gano entonces ya ya ahí ya empezó una no le puedo echar la culpa a mis suegros no le puedo echar a mi hija o sea sabemos que ya hubo una destrucción de algo pero nadie te enseña para el mundo yo era una empresaria súper exitosa me entrevistaban y todo wow como este vendió tanto en esta navidad y yo yo imagínate yo me sentía muy orgullosa porque era las aspiraciones de todo el mundo y yo estaba cumpliendo con ese estándar no tristemente pero es un día esta mujer con la que se va mi esposo entra a mi zapatería y me dice tu esposo se llama así sí y tiene una tienda en el centro sí y tiene tal cosa sí me describió la vida de mi esposo de una manera tan sorprendente que le digo y de donde tú lo conoces me dice no yo todavía no lo conozco pero yo nada más te vengo a decir que todo esto y todos los negocios tu esposo y tu hija van a ser míos y yo dije ya está loca que le pasa imagínate y se dio la vuelta y se fue saliendo de ahí se fue a verlo a él y claro yo no sé si ese día lo encontró o no pero si lo fue a ver tiempo después pero yo creo que nada más para observar si le convenía el negocio de lo que ella estaba ambicionando y ya más adelante él es cuando se se enreda con esta mujer pero yo no estaba en mi casa yo no estaba donde yo debía de estar yo debía haber estado en mi casa esperando a mi esposo cuidando de mi hija mi hija también estaba conmigo en la zapatería esa niña vivía de la escuela la zapatería la casa clase de baile clase de esto clase del otro pero todo giraba alrededor del negocio no era justo para esa niña claro se volvió súper inteligente esa niña vendía y le cobraba a todo el mundo porque de verdad es que increíble ella traía el don del papá de vender de comprar y todo entonces para el mundo eso es graciosísimo pero no era la vida que le correspondía a nuestra hija y yo no estaba donde yo tenía que estar entonces empezamos a vivir tan separados que todo esto se volvió vaya el resultado fue la separación el divorcio el enemigo vino a como dice la palabra a robar a matar y a destruir y nosotros ni cuenta nos dimos y un buen día él se presenta y me dice me voy de la casa y yo le digo te vas de viaje yo te preparo la maleta me dice no me voy sí pero cuando regresas no me voy y se fue y mi hija se vuelve y me dice y esto es el matrimonio con siete años déjame poner un poquitito de contexto eso sucede seis meses después del antecedente que te está contando el antecedente empieza por ahí de mayo junio y ella me llega a la casa y me pregunta lo que acaba de decir oye tú conoces digo no yo no conozco porque yo no tenía ni tiempo para estar en cabarets llegaban muchos grupos cubanos a bailar a méxico a tabasco entre los cuales algunos llegaban a yucatán entonces cuando ella me dice yo realmente le digo no no sé de qué me estás hablando un muchacho que trabajaba conmigo que tenía veía la parte de la contabilidad electrónica etcétera me empieza a invitar para ir a uno de esos eventos y yo le digo no tengo tiempo porque realmente yo trabajaba de seis de la mañana a once de la noche y de lunes a lunes o sea teníamos en un mall una zapatería y eso era era a morir o vivir o morir pero finalmente después de un mes o dos meses y eso a los que nos están escuchando tú tienes que separar entre los buenos amigos y los malos amigos ese tipo era un muchacho que lucía un buen amigo pero me estaba dando un consejo de destrucción finalmente yo llego y él no llega a esa reunión pero me topo con otro amigo que yo creo que el mismo diablo también lo había mandado de la preparatoria del high school del college y él me presenta a una muchacha del grupo y yo como buen tonto como buen este machista de que piensan que bueno yo porque estoy muy lindo y bueno una aventurita se volvió una pesadilla a los seis meses me estaba yo yendo de la casa como ella lo acaba de decir sin ningún antecedente de pleito de violencia de insultos de ofensa porque realmente yo no me estaba yendo por ella yo me estaba yendo porque dije ahora voy a hacer lo que me dé la gana que eso es algo bien peligroso cuando Dios te lo da todo cuando Dios te bendice y tú no reconoces de donde vino tu provisión entonces que sucedió me voy de la casa adquiero un apartamento me meto allá y empiezo a hacer de las mías para hacerte el cuento bien corto al año le había perdido todo todo absolutamente la gente que me conocía como yo fui conocido por el fútbol fui conocido por las tiendas del mall mi familia era muy conocida una ciudad pequeña 350 mil 400 mil habitantes pues éramos conocidos yo era conocido ella era conocida y la tienda pero la tienda que se volvió bien famosa en todo el sureste entonces que sucedió la gente dijo ya no le vamos a comprar a este muchacho si él está dejando a su esposa y nosotros le vamos a dar el dinero para aplaudirle el chiste pues no le compramos y de vender X cantidad de dinero a vender el 10% no puedes es como querer parar un tren parado toda la vía con las manos no puedes ese tren te pasa encima decía que lo tuve que vender todo lo tuve que perder todo para salvar propiedades que estaban respaldando el crédito y como yo me manejaba con esos negocios nosotros lo teníamos todo y no lo teníamos nada teníamos casa en la playa la gente dice pero casa en la playa sí a 60 metros estaba el mar que íbamos 3 meses al año teníamos bote teníamos carros teníamos que estábamos vacíos entonces finalmente cuando se pierde todo perdemos todo por poco pierdo hasta la vida y finalmente yo ya estoy divorciado de ella entonces ya estoy peleando y no le doy dinero y se va de la casa meto mi vida a esta muchacha allá se vuelve un show la ciudad entonces está consternada porque está diciendo este tipo se volvió loco este tipo porque yo no le podía echar la culpa al alcohol bueno estaba yo borracho y en una borrachera no yo no tomaba bueno porque las drogas no yo no me drogaba yo lo más agresivo que conocí fue el cilantro ¿verdad? o la hierbabuena no yo no me drogaba yo nunca me metí una droga ni una pastilla de droga pero ya también había aparecido la figura del psiquiatra como estás estresado se volvió en México muy cool decir oh voy con fulano porque ahí me ayuda para mis emociones yo estaba hecho leña aquí en México ¿no? y finalmente lo pierdo todo y finalmente vengo para acá y he divorciado y le digo bueno ahora como en esta ciudad no pude hacer nada donde yo nací pues lo voy a hacer en Miami cuando yo llego aquí a Miami aquí damos un apartamento yo pongo un apartamento ¿qué crees? la mujercita con la que tú le fuiste fiel a tu esposa se buscó a otro tipo que sorpresa ¿verdad? uno el hombre es tan tonto ¿verdad? que el señor entrega una mujer virgen una mujer joven una mujer linda y entonces la prostituye y quiere que tome y que baile y que fiestee y para acá y para allá después sale a buscar a una cabaletera esa es mi virgencita que nadie se meta con ella porque entonces yo dice a los mexicanos yo lo mato ¿verdad? entonces esto es como que tú traigas un cocodrilo a tu casa y estés preocupado oye ¿será que me irá a morder? claro que te va a morder trajiste un cocodrilo tú no trajiste un gatito una mascotita trajiste un cocodrilo entonces ¿qué sucede? que yo ya acá ya viniendo acá alquilando todo ella se va con otra persona pero me acusa de intentos de asesinato y yo digo ¿qué está pasando? y ahí yo le pego un grito a Dios y digo Señor ¿dónde tú estás? mira yo no te voy a decir si fue con la mente si fue con los oídos si fue con el corazón pero yo escuché la voz de Dios y esta fue su respuesta yo como siempre en mi trono pero ¿dónde estás tú? ¿dónde está la esposa que te di? ¿dónde está la hija que te di? ¿dónde está la familia que te di? ¿dónde están las propiedades que te di? lo perdí todo ¿dónde está tu carrera de contador público? tu maestría todo lo que yo puse en tus manos porque ¿sabes una cosa? ¿y ley? en esos días que ya habían pasado como cuatro años vino a mi mente suicídate por eso cuando la gente dice se suicidó fulano de tal no debemos de hacer una evaluación tan a la ligera porque es el diablo que está buscando el momento de tu quebranto para que no levantes la mirada a los cielos y yo ese día me tiré al piso y lloré y clamé y me tuve que ir del apartamento con una llamada a la policía y yo salí del apartamento cuando yo regreso el administrador del condominio me dice mira me dieron yo no sé lo que tú estás pasando pero aquí vinieron nueve carros de policía y cuando llegan nueve carros de policía aquí ya se trata de alguien que ha asesinado a alguien o de alguien que es extremadamente peligroso y yo no creo que tú seas ninguna de las dos cosas pero te estoy diciendo lo que acaba de pasar entonces yo finalmente me tengo que mudar me voy al downtown le llamaban el pequeño Vietnam en la calle 7 del southwest ahí te mataban por gusto estoy hablando del 96 yo pagaba 8 o 10 pesos la noche donde estaba yo durmiendo con 10 pesos la noche yo le digo a la gente en un all inclusive incluía cucarachas incluía peste incluía que te asesinen entonces me decía la gente wow 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 y obviamente yo el dueño de la mueblería estamos un día donde yo compro muebles que ahora me está ayudando llegan a la mueblería tres o cuatro días después nueve carros de policía y dice el policía este tipo acaba de intentar asesinar a una mujer y dice de la mueblería espérate 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 al mayor al que manejaba la redada SWAT casi dice permítame ese tipo está sentado aquí conmigo hace tres días no se ha movido y yo voy a explicarle lo que está pasando y le desgrosa ¿no? de qué se trata qué es lo que está pasando y lo que se está peleando es el apartamento y el policía no lo podía creer entonces me llama policía de la calle 8 que era famosísimo era un monstruo el tipo me dio casi siete pies y me dice mira mexicano para eso me saca la puerta de la mueblería me pega la calle a las paredes el show los vecinos diciendo mexicano estás acabando pero yo tenía nueve carros de policía alrededor mío patrullas entonces cuando este tipo sale dice se acerca y me dice mexicano mira yo no sé por qué lo voy a hacer pero te voy a dejar libre pero búsquete un abogado hoy y como venían las dos damas la persona esta y la tía yo digo bueno me dice no ya me la voy a llevar presa si es necesario las que se van a ir presas van a ser ellas y no se calman pero tú búsquete un abogado hoy y ahí aparece dice el doctor Joaquín Molina que yo lo voy a ver al abogado me topo con un joven de 27 años un jovencito con una guitarra con un traje con un librito negro de la biblia dije Dios mío y ahora dónde caí ahora qué rayos ya tuve ya pasé por todos lados pero este muchacho esa noche en casa de la que es una mamá para mí en Cristo que es Clarita Clarita me trata me recibe y amaba mucho a los mexicanos los ama entonces yo me siento desconcertado porque por primera vez estoy comiendo comida buena caliente me siento a la punta de la cabecera de la mesa y el pastor cuando el abre la biblia comparte esa noche con una así como estamos hablando tú y yo él platicando con nosotros de doctor 928 como yo era contador y auditor un auditor lo que hace de todo lo que te dicen que hay tiene que irlo comparando y palomeando si hay no hay si hay las 50 y tantas maldiciones de deuteronomio 28 las tenía yo y yo dije esto tiene que ser Dios porque este joven no me conoce la señora no me conoce el de la muevería aunque sabe el problema porque era una célula familiar no me conoce pero que cantaba levantaban las manos cantaban coritos lloraban el pastor Richie llegaba allá esto yo decía pero que es esto yo no entiendo lo que está pasando entonces para mi era impresionante cuando termina me dice mira mexicano tú eres la persona que venía a hablar conmigo digo si por esto por esto me dice mira antes de cualquier cosa yo quiero que recibas a Cristo en mi corazón y ahí un buen mexicano dice no yo soy católico yo tengo mi religión y el tipo nada más me miró y dijo oye que bueno que tú eres católico pero Cristo murió por los católicos por los musulmanes por los budistas por los ateos y hasta por los mexicanos así que yo te exhorto a que le des una oportunidad y esa noche recibí yo a Cristo y te tengo que decir algo yo supe que algo había salido de mi y que algo nuevo había entrado a mi yo no sabía que se iba todo lo que estaba ahí metido todo espíritu de adulterio de muerte y entró el espíritu de Dios el espíritu santo por el perdón de los pecados pastor porque cuando uno recibe a Cristo que liberación se despoja de los pecados porque le entregamos haz de cuenta que me quitaron una piedra de mi espalda el pecado se fue y escuchando la historia de vida es algo tan poderoso por el hecho de las vivencias que usted pasó es algo que desgarrador es algo bastante bastante fuerte para cualquier persona que escuche su testimonio y hay tantos hombres hablando un poquito sobre estas situaciones que en muchos hogares no tan solo aquí en los Estados Unidos pero en otros países hay estos sucesos y muchos de estos hechos los hombres no llegan a reconstruir lo que el enemigo destruyó así que le damos gracias al Señor porque alcanzó y vino a su vida en un momento muy específico para volver a construir y volver otra vez a retomar lo que el enemigo le había arrebatado ganó el juicio finalmente quedé totalmente limpio se comprobó que todo era falso ganamos esa corte yo en lo personal y ahora ocho meses después yo le estoy diciendo al pastor mira creo que al pastor Molina creo que me voy a casar dice no ábrele a tu esposa y pídele perdón sabes que yo creía que él se estaba burlando de mí porque aunque yo estaba caminando con hambre y sed de la palabra yo dije Dios está muy ocupado para restaurar mi matrimonio pero él me dijo esa era la voluntad de Dios así que yo me fui bien enojado bien molesto pero finalmente yo hablo a México y ahí es donde ella entra la pauta un primero de enero él me habla por teléfono veinticuatro años atrás sí veinticuatro años atrás ya sí son veinticuatro y yo estaba con mi hija en casa de una amiga y mi suegra me había dicho que él me iba a hablar por teléfono pero yo te quiero contar un poquito más atrás como tres meses antes yo llevaba ya cuatro años y medio esperando por mi esposo y yo yo le decía a mi hija de verdad que Dios tiene que hacer algo en mi manera de conocer a Dios porque yo tenía una religión es más yo crecí en un internado mi tía era la madre superiora del convento y en mi casa habían tres sacerdotes entonces religión hasta para tirar para arriba pero llegaba yo a misa con mi mamá mi hija y yo y yo me acuerdo que yo me sentaba en la iglesia y yo veía la cruz de la iglesia católica normal y yo le decía a Dios Señor Señor tú no creo que sea lógico que yo solo pude tener una hija para que se quede sin padre yo siempre hablé con Dios porque como yo quedé huérfana a los seis años para mí Dios se volvió mi papá desde esa edad gracias a Dios eso fue un regalo para mí y yo siempre hablé con él pero entonces yo le decía no es lógico que tú me mandes una hija para que se quede sin padre y le dije Ceci vamos a pedirle a Dios que papá vuelva en sí y yo ni sabía que en la Biblia existía el hijo pródigo que vuelva en sí porque de verdad que nunca nos enseñan eso y me dice como que vuelva en sí es que tu papá no es tu papá él no está no es él cuando él se pone a hacer cosas malas así que tiene que haber algo raro ahí que vuelva en sí y de verdad pasan unos días y mi suegra me llama y me dice tu esposo escribió tu ex esposo porque ella ella ya no era mi suegra pero para mí seguía siendo mi suegra y me dice y necesito que vengas a leer la carta porque no entiendo su letra ni entiendo lo que me está diciendo y tú sí la entiendes y yo me sentaba cada sábado a leer las cartas que él empezó a mandar a sus padres y yo cuando leía empezaba a leer papá Dios les bendiga y yo ay qué lindo ¿no? y metía un versículo bíblico y yo le decía y empezaba a leer el versículo bíblico y me decía mi suegra bríncate eso y yo ok y seguía leyendo venía otro versículo bíblico me decía bríncatelo y yo pero es que toda la carta está llena de versículos bíblicos me decía ah pues pues sabes que las voy a botar le digo no 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 las bote me las puede regalar yo todavía la romántica ¿no? y yo me llevaba esas cartas a la casa y mi hija y yo las leíamos entonces yo sé que la palabra de Dios fue empezando a limpiar mi corazón porque Dios trabaja de maneras que uno ni entiende pero él es maravilloso y aún así yo seguía esperando que mi esposo algún día me llamara por teléfono y ese primero de enero él me llama porque mi suegra me avisa te va a llamar en la noche y cuando él me llama creo que no había dicho ni tres palabras y le digo ¿pero qué te pasó? y me dice ¿cómo que qué me pasó? digo no tú no eres el mismo no ¿cómo que no soy el mismo? le digo no tú no suenas igual él nunca en su vida ni se disculpó mucho menos iba a pedir perdón entonces yo decía pero algo le pasó y me dice bueno lo que pasa es que soy cristiano y le digo ¿y eso qué es? y me dice es como un católico en serio entonces yo digo wow me dice te hablo para pedirte perdón por todo lo que te hice y empezó a pedir perdón todo el daño que nos había hecho a mi hija y a mí y me dice y te pido que regreses conmigo pero sí como que y yo ¿cómo? sí y no le entendía yo lo que me estaba diciendo me dice no porque yo regreso contigo regresemos a no entiendo lo que me estás diciendo sí para que volvamos a estar juntos y ahí me salió el orgullo y le dije no ya pasaron cinco años y yo te esperé todos estos cinco años y yo ya tengo otros planes y me dice bueno de todos modos dice ve a la casa te devuelvo la casa te voy a devolver el carro y ahí te vas con la niña que no sé qué y le dije no pero no 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 tranquila y mis padres te van a empezar a dar el dinero que yo les voy a enviar para que te den porque no me había dado nada en cinco años y le dije ok muy digna yo ¿no? y esa noche creo que fue la primera vez que entendí que Dios reprende me dijo mira por cinco años tú me has estado pidiendo esto y ahora dices que no qué orgullosa ¿no? y de verdad que yo sentí que el Señor me regañó ¿no? y no pude dormir esa noche y al día siguiente yo le hablo a él y le digo mira algo me dice que yo regrese contigo fíjate que no quise decir ni Dios porque entonces iba a sonar muy muy presuntuoso un presuntuoso ¿no? y digo mira algo me dice que tenemos que regresar que Dios regrese contigo y él dice no es algo es alguien y se llama Jesucristo y yo sentí de verdad como que me derretí y de verdad que yo también le pedí perdón y yo ni quería pedirle perdón porque él me había lastimado según yo ¿no? pero yo también le dije mira yo también te pido perdón yo no fui la esposa que debía de ser no te atendí como debía no sé ni bueno no sé ni ser esposa entonces yo te pido perdón también y cuando yo termino de hablar pero si yo ni lo quería decir eso pero fue yo sé que fue Dios ¿no? que me hizo decir eso y habló con nuestra hija nos reconciliamos y le dije ¿y ahora qué? y me dice mira vamos a esperar a ver qué es lo que Dios muestra y ya sea que yo vaya para allá o tú vengas para acá vamos a esperar un tiempo pero yo todavía no recibía al Señor y hubieron ciertos problemas con mis suegros porque obviamente no aceptaban que esto hubiera sucedido y yo le hablo para quejarme y me dice tú no hablaste por eso tú hablaste porque hoy vas a hacer una oración conmigo y yo me acuerdo que estaba hasta en la terraza ya nos habíamos mudado a nuestra casa original y mi hija y yo cuando estamos en la terraza allá arriba me dice vas a orar vamos a orar juntos y recibimos al Señor y yo recuerdo que me pasó lo mismo que Él me pasó yo sentí que algo se fue y yo sé que fue Dios que entró porque mi vida mi perspectiva fue completamente diferente y no lo podía yo compartir con nadie porque nadie me iba a entender pero yo veía que mi hija decía mamá ¿y ahora qué? le digo vamos a dejar que Dios haga las cosas y empecé a hablar como Él y fue una un día maravilloso un mes después de que yo creo que nos habíamos restaurado como un mes o dos meses después y fue increíble a partir de ese día Dios empezó a abrir las ventanas de los cielos en mi trabajo empecé Dios me prácticamente me dijo te tienes que ir para allá porque aquí no vas a poder hacer nada la gente al contrario apenas tú les dices que están restaurados enseguida se vuelven en tu contra no puedes ni hablar eso ahorita nadie te va a entender pero él le habló a un primo que era cristiano que ni sabíamos que era cristiano hasta después lo entendimos y le dijo ve a disipular a Ceci y ese primo llegaba a a Esther y dice ve a la casa y los miércoles ese primo llegaba a escondidas porque obviamente no podíamos decir que éramos cristianos ni él ni yo porque se nos venía el mundo encima y me empezó a mostrar la palabra de Dios entonces tiempo después ya nosotros nos venimos en secreto mi hija y yo acá para que nadie nos los impidiera bien triste tener que hacer las cosas así mi mamá todavía no entendía lo que estaba pasando y me acuerdo que decía bueno si te vas a ir porque es la única que lo podía saber me avisas donde me das la dirección para que yo recoja el cuerpo y yo ¿cuál cuerpo mamá? dice sí porque ese hombre te va a matar para que yo recoja tu cuerpo y yo wow menos mal tiempo después mi mamá se convirtió también pero fue una lucha difícil entonces ya llegando aquí yo recuerdo que él nos va a recoger al aeropuerto a mi hija y a mí y yo yo lo veía como avergonzado pero a mí de verdad que yo no yo estaba como que en otro mundo como que yo lo hubiera visto el día anterior como que no habían pasado esos cinco años y yo sé que fue Dios el que puso eso en mi corazón el no recordar nada del pasado el no tocar nada yo no entendía por qué pero ya después conforme fui entendiendo y leyendo la palabra de Dios yo entendí que así es como trabaja el Señor que así borra nuestros pecados que así deja el pasado atrás y yo sé que fue Dios el que lo hizo y nos restauramos aquí tiempo después ya no sé si vaya a decir la segunda parte nos regresamos a México y empezamos una iglesia una iglesia Spring of Life México más de 20 mil familias se han restaurado hasta el día de hoy miles miles y seguimos contando y seguimos contando y seguimos contando Dios sigue trabajando la iglesia la iglesia está ahí trabajando en Guanajuato está trabajando en Mérida pero no solo eso sino dándoles oportunidad a la gente que está destruida la casa de Dios es un lugar para que tú que estás destruido que estás pasando problemas llegues y nosotros te podamos arropar definitivamente porque es ahí donde mora el corazón del Señor y definitivamente ustedes llevan a Cristo en sus corazones y se siente se siente el amor de Cristo la presencia de Dios y me siento muy sumergida en esa linda presencia teniéndolos ambos acá y compartiendo esta historia de vida que hoy en día Dios lo ha tornado un testimonio muy poderoso para muchos a seguir y dar un ejemplo de que cuando recibimos a Cristo y cuando dejamos a Dios que sea el que guía nuestras vidas el que lleve el rumbo de nuestro camino grandes cosas Él nos permite vivir y nos permite cosechar las bendiciones que vienen directamente de Él porque la verdad que es algo tan precioso escucharlos a ambos es sentir lo que ustedes sintieron vivir prácticamente con ustedes algunas de las cosas que vivieron y de ahora reír y gozarnos en que están juntos y están siendo un ejemplo para muchos matrimonios a través del mundo entero aquí en este programa muchos matrimonios van a tener la oportunidad de verlos y escucharlos y decir sabes que hemos pasado situaciones muy difíciles y hay veces donde el perdón no cabe pero cuando recibimos a Cristo y permitimos que Cristo sea el que realmente mora en nosotros el perdón si cabe y sobra y abunda para que nosotros podamos ser libres yo quería compartir algo bien importante porque de verdad que como Dios no trae nuestros pecados a cuenta eso es lo que a mí Dios me mostró me dijo tú tienes la misma capacidad de pecar que cualquiera así que tú necesitas de mi perdón y eso mismo es lo que tú tienes que dar y con quien lo tuve que practicar primero fue instruir a mi hija de cómo honrar a su papá que yo fui perdonada y reconocer mis errores delante de ella también para que ella supiera que necesitamos el perdón de Dios y ver cómo yo perdoné a su papá y ella tendría algún día que perdonar a su papá y Dios derramó esa sanidad en su corazón y al día de hoy ella lo honra es su héroe pero lo más increíble es que ella nunca me ha traído el pasado a cuenta nunca 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 y obviamente uno siempre está dispuesto a señalar pero hay tres dedos que te están acusando a ti así que yo fui el que le pedí perdón a ella al principio de todo porque no quise culpar a nadie más que a mi condición de no conocer a Dios en ese entonces les quiero dar las gracias pastores ha sido un tiempo precioso en el Señor viviendo las historias de vida que han podido hoy abrir sus corazones y dejarnos entrar y gozarnos con ustedes porque hoy gozamos de alegría y de victoria muchísimas gracias gracias a ustedes quiero que regresen en otra oportunidad para seguir compartiendo sobre se hizo la luz un milagro en el matrimonio así como hizo con los pastores también lo puede hacer con todos ustedes con todos nosotros el perdón es lo más grande y es la herramienta más poderosa que podemos poseer para que el enemigo no tenga ningún lugar en nuestras vidas no les damos el permiso sino que le damos el permiso a Dios a través del perdón los amo los bendigo les pido que nos sigan en las redes sociales que visiten nuestra página web en ovmradio.com para que conozcan mucho más de estos bellos pastores que hoy nos acompañan y nos brindan lo mejor es el testimonio de vida a través del perdón nos vemos en la próxima edición de este bello programa compartiendo la visión edición especial para todos ustedes bye bye este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilene Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de ovmradio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión www.ovmradio.com